¿Qué me dice Julio Miguel? Y lo vamos a celebrar en la Casa de Don Ramón Y lo vamos a celebrar en la Casa de Don Ramón Y los cerebros, pero con el comandante Aníbal Bravo Esto me decía el bacano, le gusta el borrocumbe Ya que estamos parrandiendo, pa' mandarra pa' en lo sé Esto me decía el bacano, le gusta el borrocumbe Ya que estamos parrandiendo, pa' mandarra pa' en lo sé En esta fiesta sabrosa, que nos llena de emoción Miren como todos gozan, al compa del acordeón Miren como todos gozan, al compa del acordeón Aníbal Bravo, y que te vieron en el barrancón Hey, Julio, como quiera mismo Música Música Pero voy a buscar un santo mod A formar un parrandón Quiero cantar con emoción A formar un parrandón Voy a gritar de corazón A formar un parrandón Y me voy pa' Cantajena pa' la Casa de Don Ramón A formar un parrandón Huepa, 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 eh A formar un parrandón Huepa, 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 eh A formar un parrandón Voy a brindarte el corazón Vamos a amar un paradón Música Aníbal Bravo y su acordeón Vamos a buscar un sanchopón Vamos a armar un paradón Y me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Vamos a armar un paradón Huepa, 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 hey Vamos a armar un paradón Huepa, 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 hey Vamos a armar un paradón Me mando a llamar la negra y ye Vamos a armar un paradón Voy a gritar del corazón Vamos a armar un paradón Quiero cantar de la emoción Vamos a armar un paradón Música 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 Gracias por ver el video.